Nadie Comprende lo que sufro yo Tanto Que ya no puedo sollozar Solo Temblando de ansiedad estoy Todos Me miran Y se van Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Al mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perpidia de tu amor Te he buscado por doquier Que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Quién sabe por qué? Te he buscado por lo que que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ni a besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! ¡De mí!